Esa que sabe conquistar, hay la presencia de su eterno, de su amado, aleluya, aleluya Oh, tuya la gloria, tuya la gloria Aleluya Santo eres Señor Muévete con poder en este lugar Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh bendito sea tu nombre Señor Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos en esta mañana Oh, te glorificamos en esta mañana Rey de Reyes, Señor de señores Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh, te adoramos Señor Oh, te adoramos Señor Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Rey En la iglesia se mete en la pósfera de gloria Oh, te adoramos, toda distracción será de este lugar Él sopla, sopla por los cuerpos abiertos cardinales Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Rompe, rompe, rompe En la alabanza Hay poder En la alabanza Hay poder Hay poder Hay poder Te adoramos, te adoramos Señor Te adoramos Señor Te exaltamos Te exaltamos Levante su manita, levante su manita Todo aquel que vino cargado sable libre en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Oh, bendito sea tu nombre Oh, Aleluya Yo no sé cuánto están sintiendo algo poderoso Aleluya, Aleluya Oh, te adoramos Rey Levante su manita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay una violencia Y solamente los violentos son los que arrebatan En el mundo espiritual Hay violencia Hay violencia Y solamente los violentos son los que arrebatan Aleluya ¿Dónde está la iglesia esta mañana? Ay, todo aquel que está durmiendo se despierta Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Amósfera de gloria, Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Sanificarle Aleluya Aleluya Oh, gloria al Señor Oh, gloria al Señor Así mismo en esa misma atmósfera Gloria al Señor Preparamos nuestro corazón Nuestro espíritu Gloria al Señor Con la palabra que Dios nos trae en esta mañana Gloria al Señor Cuando están Mira, esto está bueno Gloria al Señor Gloria al Señor Hay algo Ay, Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Ay, como ahí dicen Hay gente que no sé Que no es tiempo de congregarse Congreguele Mentira del diablo Ahí Dios vía Envía Salvación y vida eterna Con bueno Y agradable Amistar Los hermanos Juntos En un mismo sentir En una misma armonía Conquistando La presencia Del eterno Decía el salmista David Es mejor estar un día En tu presencia En tu casa Que mil fuera de ellos Gracias Señor Úsala Como tú sabes usarla Pasa carbón encendido Por sus labios Aleluya Nadie saldrá igual De este lugar Se va diferente Que como entró Porque en la casa Hay libertad En su casa Hay libertad En su casa Se rompen las cadenas Porque en su presencia Los demonios Tienen que huirse En su presencia Hasta la tierra Tiembla Aleluya Aleluya Úsela Señor Aleluya Un fuerte aplauso Por aquí La pastora Eridania Paulino de Rodríguez Aleluya Alcá Es el fluido de tu mundo, es mi linda, aleluya. ¡Lluís, señores, al fluido de tu mundo, te adoro, te adoro! ¡Lluís, señores, al fluido de tu mundo, te adoro, 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 te adoro. Damos la bienvenida a todas las personas que están aquí en este día. Gloria al Señor y a todos los que nos están siguiendo a través de las redes. Amén, es un honor, un privilegio estar en el día de hoy para compartir la palabra del Señor. Créanme que es un verdadero honor, pero un honor que lleva mucho peso. Gloria al Señor, aleluya. Y más cuando hay personas, personalidades aquí como el pastor Eliezer. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Barón, desde que lo vi me puse más nerviosa. Gloria a Cristo Jesús. Bien, ya ustedes van a entender por qué me puse nerviosa ahorita cuando empiece a hablar. Gloria al Señor porque me he atrevido a hablar de algunas cosas que conllevan mucha responsabilidad y mucha seriedad. De hecho, cogimos un seminario con el pastor Eliezer hablando de estas cosas, de escatología. Son las cosas del tiempo futuro, de las cosas que van a venir. Amén. Bien, así que tome su asiento, por favor, y vamos. Gloria al Señor. Oye. Gloria a Jesús. Bien, hoy vamos a hablar, como decíamos, de cosas futuras, de escatología. Y esto es algo que asusta bastante, ¿no? A mí, de hecho, era algo que me asustaba leer el libro de Apocalipsis y leer el libro de Daniel, que son libros proféticos y son libros escatológicos mayormente. Amén. Pero en estos días también he estado estudiando esta parte. Gloria al Señor. Y he entendido que no se le debe tener miedo a esas cosas futuras, las cosas que van a venir. Gloria al Señor, porque estamos seguros en Dios. Estamos seguros en el Señor. Y si sabemos en quién hemos creído, no debemos temer. Amén. Los que deben temer son las personas que no pueden, que no tienen a Cristo en su corazón y que no están preparados. Amén. Así es que, agárrese bien. Gloria al Señor. Perdónenme, primera vez que voy a hablar de estas cosas. Y yo sé que esto es, conlleva mucho esfuerzo. Créanme que desde que me dijeron esto que iba a predicar en el día de hoy. Gloria al Señor. Yo, yo misma dije, Señor, cuando me toque predicar, mire qué cosa. A veces uno habla cosas y no, y no sabe. Gloria al Señor. Voy a hablar de la venida del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué tremendo. Gloria a Jesús. Y al poquito tiempo me dicen, le toca predicar. Dios mío, Padre. Señor, qué cosas dice uno. Pero, Gloria a Dios. Uno se mete en estos líos y hay que salir. Bien, hablamos de escatología y para hablar de escatología tenemos que definir lo que es el término escatología. Dice el diccionario que esto procede de varios términos. Escata, que viene del griego escatano, que son las últimas cosas, últimas cosas, últimas. Y luego conocimiento. Pegando estas dos partes, podríamos decir que la escatología es el conocimiento de las últimas cosas. Amén. Conocimiento de las últimas cosas. Cosas futuras. Amén. Estudio de las cosas futuras. La escatología es la parte, es una parte del consejo de Dios. Siempre escuchamos hablar de las bendiciones, de lo que Dios tiene para nosotros, de que Dios nos va a bendecir y todas esas cosas. Pero, tenemos que saber las cosas futuras que ya han sido reveladas desde hace miles de años atrás que Dios se la ha mostrado. A personalidades como Daniel. Amén. Y para ello quiero que vayamos de una vez al libro de Daniel. Libro de Daniel. Amén. Específicamente en el capítulo 9, versículo 24. A mí vamos a hablar de un tema ahí que ha traído, hay muchas polémicas, hay muchas corrientes, hay muchas interpretaciones. Pero pedimos al Señor que en el día de hoy podamos salir con una luz, ¿no? Sobre, sobre este tema y a ver cómo salimos. Amén. Gloria al Señor. Daniel capítulo 9, versículo 24. Amén. Leemos la palabra del Señor. Amén. Amén. Quiero que mantenga su Biblia abierta, la vamos a usar mucho en este día. Amén. Vamos a dar varios versículos bíblicos. Y leemos. Capítulo, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de estas setenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será por inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cosas que entendemos, gloria a Dios, si usted la entiende. Yo tuve que leer mucho, dar muchas páginas para la izquierda, una y otra vez, amén, para poder decirle estas cosas en el día de hoy. Amén, son cosas que yo antes la leí, yo decía, bueno, la pasaba por alto, leía porque tenía que leerla, pero no entendía nada. Ahora, gracias al Señor por la tecnología que nos permite tener a muchísimos maestros dándonos esos estudios y esas enseñanzas a través de estas cosas que nos traen luz. Y tú dices, wow, pero es cierto, mira, ¿por qué no lo vi? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Bien, amados, esto habla mayormente, vamos a hablar de lo que puede hacer la escatología en nuestras vidas. Decíamos que es parte del consejo de Dios. En Hechos, habla de que, habla Pablo y dice, porque no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, todo lo que Dios trae a través de su palabra, que también estas son parte del consejo del Señor. Amén, también habla en Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para inserir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, amén, usted sabe muchas cosas, pero hay otras cosas que no las sabe y bueno, es necesario que las sepamos, amén. También decimos que conocer estas cosas de los últimos tiempos nos alienta, nos alienta, ¿por qué? Porque usted sabe que aunque el tiempo presente esté pasando cosas difíciles y como decía el pastor esta mañana, vemos que todo va en detrimento del pueblo de Dios, en detrimento de las cosas del Señor que Dios ha establecido, todas las leyes que se aprueban, muchísimas leyes, hay algunos que están ahí haciendo la resistencia, pero veremos que al final todas estas cosas van a ir encaminadas a lo que ya Dios ha dicho en su palabra, amén. Gloria al Señor, entonces, nos alienta, ¿por qué? Porque usted sabe que el Señor en un momento determinado, esto no durará para siempre, amén. Todo este pesar, todo este mal que usted está viendo y lo que va a venir, no va a durar para siempre. Gloria al Señor. Dice en 2 Tessalonicense 2.15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Estad firmes, afírmese. Gloria al Señor en lo que usted ha aprendido. No se deje mover por corrientes de doctrina ni fábulas de vieja, dice Pablo. Gloria al Señor, manténgase firme, manténgase creyendo en quien usted ha creído, en el Señor Jesús. Amén. Que en un momento determinado se terminará todo esto. Gloria al Señor Jesús. También vemos que en 1 Tessalonicense, Pablo le escribe a los Tessalonicenses, le dice, consuélense con eso. Usted dice, 4.16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Amén. Descenderá del cielo. No sé si el tiempo nos dé porque estos son temas que conllevan mucho, mucho tiempo. Amén. Gloria al Señor. Y espero no abrirme mucho para poder terminar esta parte. Gloria al Señor. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Amén. Pablo les dice, alíéntese, sabiendo que todo lo que usted esté pasando llegará a un momento donde el Señor sacará a su pueblo. ¿Es usted el pueblo del Señor? Gloria al Señor. ¿Está pasando usted dificultades? ¿Está pasando usted lucha? ¿Está mirando cómo las cosas van en detrimento del pueblo del Señor? Y usted dice, pero yo soy pueblo del Señor. Y todas las leyes y todas las cosas para usted recibir una ayuda tiene que lograr mentira. Tiene que decir cuantas cosas. Lo decía el pastor esta mañana. Y para usted mantenerse fiel y firme en lo que, en la libertad que el Señor le ha dado a usted, usted tiene que luchar. Y usted dice, pero ¿cuándo se terminará todo esto? ¿Cuándo saldremos de esto? Señor, ¿hasta cuándo será esto? Gloria al Señor. Pero dice Pablo, consuélense, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? La que el Señor les dice. ¿Ha tenido usted personas que se le han muerto en estos tiempos? De coronavirus, cuántas cosas, ¿no? Cuántas pestes, si decimos, cuántas pestilencias y cuántas cosas. Pero bendito sea el Señor. Aliéntese. Gloria al Señor con estas palabras. Sabiendo que si esa gente murieron en Cristo Jesús, el Señor los levantará. Luego nosotros los que vivimos. Wow. Parece una película esto, ¿no? Como que la mente tú dices, wow, Dios mío. ¿Y cómo será ese momento, ese tiempo? Seremos transformados. Seremos arrebatados de este mundo de maldad y de pecado. Y nos iremos al cielo con el Señor. Aliéntese con estas cosas. Gloria al Señor. Que no se le pierda la esperanza. Manténgase firme. Manténgase. Aleluya. Hacia adelante con el Señor. Aleluya. Otra cosa. Gloria al Señor. Que cuando hablamos de estas últimas cosas, también la gente que no conoce al Señor. ¿Hay alguno que no conozca al Señor aquí en esta mañana? ¿Hay alguno que no haya entregado su vida a Jesús? Gloria al Señor. Aleluya. La gente se convierte. Quisiera, gloria a Dios, que haya alguno. Bendito sea el Señor. Pero no hay. Gloria a Dios. Cuando hablamos de estas cosas, la gente entrega su vida a Jesús. Dice, wow, yo quiero ser parte de ese pueblo que será levantado. Yo quiero ser parte de ese pueblo que será transformado. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice aquí en Hechos 17, 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Esto causa burla también, ¿sabía? Gloria al Señor. La gente, mucha gente que tiene muchísimos años y quizás sus abuelos y sus tatarabuelos fueron cristianos. Gloria al Señor. Dios, dijeron que Cristo venía y que serían arrebatados hacia el cielo. Murieron creyendo. Aleluya. Los apóstoles murieron creyendo también que serían levantados. Gloria a Jesús. Hoy nosotros seguimos creyendo. Amén. Y la gente dice, pero, uf, cuántos años no tiene uno escuchando que Cristo viene. Que el pueblo será levantado y que se lo va a llevar al cielo. Muchísimos años. Y eso son cosas que ya, eso son cuentos de viejas, eso ya nada más lo creen los tontos. Aleluya. Yo quiero ser uno de esos tontos que cree que Jesús viene a levantar a su pueblo. Aleluya. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Gloria al Señor. Aunque otros se burlen, otros no crean y estén cansados de escuchar esto, pero otros creerán. Aleluya. O sea que eso nos alienta a predicar, aunque otros, aunque muchos se burlen y te llamen loco y te digan, oye, tú. Eso es para la gente de antes. ¿Tú crees eso todavía? Gloria al Señor. Seguimos creyendo. Gloria al Señor. Aleluya. También esto permite que el pueblo de Dios se santifique. Amén. Aleluya. Saber que usted será levantado, aleluya, con su maestro y que nada inmundo entrará allá arriba en el reino de los cielos. ¿Qué va a ser esto? Oye, ¿tengo que santificarme? ¿Tengo que limpiarme? ¿Tengo que quitar esas cosas, esa carga, todo eso que impide que yo entre al reino de los cielos? ¿Tengo que quitarla? Aleluya. Por eso tenemos que predicar más de estas cosas, para que la gente se santifique y sepa. Aleluya. ¿Qué sin santidad nadie verá al Señor? Amén. Aleluya. Según Judas, 1, 22 al 23, dice, Algunos que dudan, convéncelos. A otros, salvad. Oiga esto. Arrebatándolos del fuego. ¡Wow! Aleluya. Está usted un poquito débil, está usted un poquito fluctuante. Asegúrese, amado. Apriétese. Gloria al Señor. Aleluya. Que nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Alabados el nombre del Señor. Ya nuestro Rey viene. Aleluya. El sol de justicia saldrá. Aleluya. Y alumbrará toda esta oscuridad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Arrebátalos del fuego. Y a otros, tened misericordia. ¡Ay, ay, 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 ay! Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. Gloria al Señor. Aborrezca el pecado. Aleluya. Gloria no quiere decir esto, que hay muchas personas que a veces no se juntan con personas que no son cristianos. En un sentido, gloria al Señor, veo que no sé cómo se le predicará entonces. Nos predicaremos entonces a nosotros los mismos cristianos. ¿Cómo usted va a predicarle a uno de Cristo, que Cristo salva, cuando usted no se junta con ellos? Amén. Gloria al Señor. Tenemos que hablarle de Cristo. Tenemos que hablarle de este plan de salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Pero si no nos juntamos, ¿cómo le predicaremos? Nos predicaremos nosotros los que ya estamos salvos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, lo dejo ahí. Ya no voy a seguir ahí esa parte. Gloria al Señor. Amén. Bien, hablamos aquí de esta parte de Daniel, porque son cosas que Dios se las reveló hace muchísimos años. Gloria al Señor a Daniel. Y fue por mucho tiempo objeto de burla, objeto de ignorancia. Muchas veces las personas no sabían, no entendían y se inventaban cosas. Pero hoy en día la misma palabra nos da la interpretación de la palabra. Gloria al Señor. Todo lo que está aquí, decía una persona, gloria al Señor. Todo lo que, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Gloria al Señor. Solo es cuestión de buscar y ver y cómo hacemos las conexiones. Gloria al Señor. Por usted, por eso decía la, dice la Biblia, que por más torpe que usted sea, no se va a extraviar. Todo está aquí en la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Y cuando hablamos de estas 70 semanas de Daniel, tenemos que hablar de Neemías. Gloria al Señor. Y decimos aquí en Daniel, Daniel capítulo 9, dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel capítulo 9, verso 24. Amén. 70 semanas, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar. Hoy el propósito de estas 70 semanas, para terminar la prevaricación. La prevaricación, yo me estuve mirando en el diccionario, dice que la prevaricación o prevaricar es cuando uno de las autoridades, y como los jueces, las personalidades que están a cargo de muchas personas, también los abogados, dictan leyes sabiendo que está en contra de lo normal. O sea, una ley, yo sé, yo voy a defender a una persona que hizo algo malo, pero yo lo voy a defender. Y voy a hacer que esa persona, voy a hacer que la gente vea que esa persona no está mal, que es inocente, siendo culpable. ¿Amen? Prevaricar es eso. Gloria al Señor, hacer, verle a otro, aprobar leyes en contra de lo bueno, en contra de lo que está establecido. ¿Cuántas prevaricaciones nos vemos? Yo dije, Dios mío, pero eso es lo que estamos viviendo hoy. Gloria al Señor. Y ahí como que me emociono un poco y digo, Dios mío, gloria a Dios. No, ya estamos más cerca, gloria a Jesús. Aleluya, estas son cosas que nos hacen alegrarnos, amado. Cuando usted ve todas estas cosas, la aprobación, la despenalización del aborto, eso es una prevaricación. Aleluya, la eutanasia, eso es una prevaricación, va en contra de las leyes morales de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Cuántas leyes, cuántas cosas son prevaricaciones cuando esa gente que está ahí aprobando leyes y desaprobando leyes son las que están para hacer que, que, que regir al pueblo con justicia? Aleluya, gloria al Señor Jesús. Pero es necesario que estas cosas acontezcan. Gloria al Señor Jesús, dice, estas setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Es importante decir que estas setenta semanas era para el pueblo de Israel. Amén. Todo esto es para el pueblo de Israel. Amén. El Israel, el pueblo terrenal. Nosotros somos un pueblo injertado en el pueblo de Israel. Y ya veremos ahorita qué pasó ahí, que, que, que no, no, no hicieron ese injerto a nosotros. Pero todo esto Dios se lo está hablando a Daniel por causa del pueblo de Israel. Él, gloria al nombre de Jesús, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Amén. Aleluya. Ese juez que no se vende, ese juez justo. Wow. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y sellar la visión y la profecía. Amén. Y ungir al santo de los santos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y ahí luego se da en el versículo 25. ¿Sabe? Pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Amén. En esta parte nosotros vamos a hablar aquí, vamos a hablar del libro de Enemías, capítulo 2, versículo 1. Gloria al nombre de Jesús. ¿Se acuerdan de Daniel cuando fue a reconstruir los muros de Jerusalén que estaban caídos? Todo empezó aquí, en Enemías, capítulo 2, versículo 1. Bueno, sucedió en el mes de Nizam, en el año 20 del rey Artajerges, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, gloria al Señor. Aquí empezó el asunto. Gloria al Señor. El rey le dice, pero oye, ¿qué te pasa, Enemías? Yo nunca te había visto así tan triste. No, no, pero entonces viene la conversación. Lo que pasa es que mi pueblo, el pueblo, los muros de Jerusalén están caídos y mi pueblo está pasando una situación difícil. Entonces viene el rey y le dice, pero ¿y entonces qué tenemos que hacer? Bueno, déjame ir allá y ayudar y convocar a esa gente para reconstruir los muros de mi pueblo. Gloria al Señor. Y ahí empezó la situación. Las 62 semanas empiezan ahí. Ese es el punto de partida. Amén. Cuando Daniel comienza las 70 semanas para calcular la fecha del edicto de Artajerges, según los expertos dicen que el año de la coronación de Artajerges en sus datos de la antigüedad, habiendo sido fijado el año 465 antes de Cristo, en el año 465 antes de Cristo, por lo que el edicto fue firmado en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerges. Amén esto, la gente que sabe de numerología y estas cosas han calculado y dicho que en el año 445 del mes de marzo, esta es la fecha en que debemos empezar a contar el inicio de las 70 semanas. Amén. Ahí empezó, aleluya, las 70 semanas. Y sucedieron cuántas cosas, 70 semanas, pero 70 semanas nos queda corto. Vemos aquí que los días, las semanas aquí, se está hablando de una semana de años. Semana de años, no son 70 semanas en sí, sino 70 semanas de años, amén. Y cuando habla aquí de esto, dan unos cálculos y unas cosas aquí, amén. Dice aquí, según estos datos, desde el año 445 antes de Cristo, cuando Artajerges firmó el decreto, hasta el año 33 después de Cristo, cuando Cristo murió, dan 483 años, amén. 483 años. Y hay unos cálculos ahí que luego, usted dice, pero espérate, si usted calcula 477 años por 365, que son los días de nuestro año, ¿no? Le va a dar mil, no, le va a dar 174.105 días. 174.105 días, pero usted dice, pero espérate, entonces, no da lo que está el cálculo con las semanas de Daniel. Entonces, usted dice aquí, oye, pero lo que pasa es que el año judío tenía 360 días, no 365, amén. Entonces, hablar de estas cosas, hay que hacer estos cálculos, y dice, exactamente, cuando usted calcula y divide eso, mil 174, mil 105 días, usted lo divide en 360, 360, que eran los días del año de los judíos, le va a dar 483 años exactamente lo que Dios le había dicho a Daniel, amén. Y si vemos que Dios da estas cosas con esta exactitud, entonces, para que nosotros pensemos y veamos que lo que Dios le ha dicho no son fábulas. No son cuentos de vieja y cosas que se han inventado los evangélicos. Cada cosa que dice el Señor en su palabra, dice la palabra de Dios, que ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra del Señor. Amén. Todo será cumplido a la perfección. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Vemos aquí que esta, en este periodo de las 60, se dividen estas 70 semanas en 7 semanas. Recordemos que son 7 semanas de años, amén. Luego vienen 62 semanas y da un total de 69 semanas. En estas 69 semanas pasaron muchos acontecimientos. Todo lo que Dios había dicho en su palabra aquí a Daniel, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Estas son cosas que hoy en día vemos como la evolución del pueblo de Israel ha sido así como lo ha dicho Dios a través de estas profecías. Se reconstruyeron los muros, pasaron muchas cosas, pero luego el Señor Jesús, luego también habla de que se le quitará la vida al Mesías Príncipe. Esto pasaron muchísimos años. Cosas que Daniel, como un hombre normal y corriente, sin la intervención de Dios, podía predecir esas cosas con tal exactitud. Dios, solamente Dios, solamente Dios. Entonces, lo que quiero hacerle saber a usted en el día de hoy es que en quien usted ha creído no es cuento. Amén. Lo que Dios ha dicho en su palabra así será. No se desanime aunque le digan loco, aunque le digan que tú estás viejo, que tú estás pasado, que tú estás creyendo en eso. Jesús es para bruto. Amados, el Señor nos insta en el día de hoy a que sigamos creyendo, que no desmayemos, que sigamos hacia adelante porque nuestra redención se acerca. Alabados el nombre del Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Jesús, aleluya. Jesús inicia su ministerio cuando tenía en el año decimoquinto. Aquí, vamos a ver aquí en Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. Lucas 3, 1 y 2. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Amén. Para esto hay que mirar mucho la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dice, Lucas capítulo 3, versos 1 y 2. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea, y el de la provincia de Traconice, y el hermano Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconice, y Lisanias Tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. Esto habla aquí también de Jesús, porque en estas 69 semanas se habla del Mesías príncipe, que se le quitará la vida. Gloria al Señor. Señor, y en esta parte, aquí, quiero puntualizar, dice aquí, todo esto nos lleva al año 29, después de Jesús. Duró, Jesús duró tres años su ministerio y terminó en la Pascua Judía. Podemos concluir que esa fecha sería el año 32 después de Cristo, según del mes de abril. Según estos datos, desde el año 445 antes de Cristo, cuando Anta Jerje firmó la orden, hasta que Jesús murió, pasaron 477 años. Amén. Gloria al Señor Jesús. También Jesús habló de lo que es la caída de Jerusalén, cómo iba a ser esta introducción, porque habla también esa parte del pueblo de Dios y dice, y por otra semana, no, esta es la última semana, dice, y después de eso se quitará la vida al Mesías príncipe, y más no por sí. El 25 dice, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, y volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Neemías, ¿no?, fue enviado a Jerusalén y se reconstruyeron los muros de Jerusalén. Si usted lee el libro de Neemías, vemos y dice ahí la palabra de Dios que estaban ahí edificando los muros de Jerusalén, unos con una espada en la mano y otros poniendo, poniendo la mezcla y pegando los ladrillos y lo que estaban usando para levantar los muros en tiempos angustiosos. Amén, porque estaban en guerra y había que hacerlo de esta manera. Gloria al nombre de Jesús. También Jesús habló de esta parte de la caída otra vez, nueva vez de esta, de este Jerusalén. Dice aquí, aunque Jerusalén fue restaurada, volverá a ser destruida después que el Mesías fuera asesinado. Amén, cuando Jesús murió, treinta y pico de años después, Jesús dijo, antes, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Según Lucas 21, 24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gloria al Señor Jesús. Treinta y pico de años después, en el año setenta de nuestra era, dice, cuenta la historia, está ahí en las redes, en YouTube, usted puede buscar ahí la caída de Jerusalén en el año setenta y vemos ahí a un general llamado Tito, que se metió con tal furia en el pueblo de Dios en el año setenta que destruyó, asoló, dice que no quedó nada, tuvieron que salir, los que pudieron salir, salieron y se dispersaron por todo el mundo. Gloria al Señor. De tal manera, digo lo que dice aquí, Lucas 21, 24, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. En este tiempo, el imperio romano fue que hizo esta devastación a cargo aquí del general Tito. Gloria al Señor Jesús. También en Mateo 23, 38, nos habla y dice, He aquí, vuestra casa os dejará desierta. Gloria al Señor. Resplandeció él y les dijo, ¿veis todo esto? Les respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? Hablando Jesús. Desierta os digo que no quedará aquí, piedra sobre piedra. Treinta y pico de año antes que pasara esto, Jesús habló de esa destrucción. Aleluya. Y así fue. ¿Podemos creer entonces en la palabra del Señor? ¿Podemos saber que no es fábula? Hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Esto lo dijo de Jerusalén, cuando fue destruida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Desde la semana 69 hasta la 70, tendrá un espacio de tiempo en la que ocurren estas cosas. Durante este periodo, Israel seguirá sufriendo y el contador. Aquí se abre el paréntesis para nosotros. ¿Cómo nosotros fuimos injertados al pueblo de Dios? Porque recordemos que todo esto Dios se lo dijo para el pueblo de Israel. Hay cosas que Dios le habla literalmente al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Amén. Pero hay cosas que nosotros también nos toca, pues somos el Israel espiritual. Pero esto era para el pueblo de Israel. Amén. Pero aquí, en estas 70 semanas, en estas 69 semanas, entre la semana 69 hasta el paso, todavía no hemos pasado, hasta el paso de la semana 70, se abre un paréntesis para el pueblo gentil, que somos nosotros. El pueblo gentil es el pueblo que no es el pueblo de Israel. Amén. Y ahí entramos nosotros. El reloj profético de Dios, dicen los que saben de esto, que se ha detenido. Aleluya, desde la muerte de Jesús, aleluya, el imperio romano y cuántos imperios señorearon del pueblo de Israel. Ahí se ha detenido el pueblo de Dios, el reloj profético de Dios. Y se abre un paréntesis para el pueblo gentil. Y ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en Juan 1, 11 y 12, dice, A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a mí y a usted, que han recibido, que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potencia de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, esta es la gracia del Señor. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Aleluya, porque Dios vino para el pueblo de Israel. Pero eso, recordemos que esto es un propósito de Dios para también el pueblo que no era el pueblo de Israel. Amén. Gloria al Señor. El Señor envió al Mesías para el pueblo de Israel, pero a los suyos no les recibieron. Hasta el día de hoy hay muchos de ellos que no creen. Bueno, la gran mayoría están esperando todavía al Mesías. Aleluya. Y nosotros, aleluya, que adoptamos, dijimos, Sí, este es el Rey de Reyes. Este es el Mesías prometido. Y creímos a esa palabra, gloria al Señor. Entonces, el Señor nos ha dado el derecho de llamarnos hijos de Él. Y ahí nos injertamos entonces al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos aquí en Mateo 15, 26, cuando habla de la mujer cananea, cuando va y le dice, oye, yo tengo a mi hija enferma y necesito que tú vayas. Esta mujer no era del pueblo de Israel. Aleluya. Y el Señor le dice, oye, no puede echar la comida de los hijos, echársela a los perrillos. Aleluya. Pero ella dijo, yo sé que no se le puede hacer esto, pero aún los perrillos. Aleluya. Comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Señor, dame también de eso que tú tienes. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, amados, el reloj profético de Dios se ha detenido para el pueblo de Israel. Nosotros hemos sido injertados. Estas semanas, estas 70 semanas ya se han cumplido, exceptuando una semana. Estamos en la semana 79, al punto de pasar a la semana 70. Dios mío, pero aquí hay varias cosas que pasan y que todavía hay algo que tiene que pasar y es lo que estamos esperando. Lo que va a inaugurar esta semana 70, dar el inicio de la semana 70. Gloria al Señor. Es el arrebatamiento. Aleluya. Aleluya. Es cuando Cristo venga a buscar su pueblo. Aleluya. Usted y yo que estamos esperando. Aleluya. Manteniéndonos en santidad. Manteniéndonos. Pasando dificultades por la causa de Cristo. Aleluya. Usted y yo seremos levantados hacia el cielo. Gloria al Señor. Aleluya. Ese es el arrebatamiento. Lo que el Señor ha predicho. Lo que el Señor ya nos dijo. Aleluya. Y lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando. Aleluya. Estamos esperando. Gloria al Señor. El sonar. Aleluya. Esa tronceta. Aleluya. Estamos esperando. Gloria al Señor. Aleluya. Sonará. Gloria al Señor. Sonará la trompeta. Aleluya. Y ese pueblo que se ha mantenido. Aleluya. Firme. Creyendo en el Señor. Fiel a lo que Dios le ha dicho. Aleluya. Sin fluctuar. Aleluya. Que aunque con pruebas y dificultades. Aleluya. Se ha mantenido fiel. Aleluya. Ha lavado su ropa en la sangre del Cordero. Aleluya. Gloria al Señor. Seremos levantados. Seremos transformados. Aleluya. Pero Pablo dice. Espérate. Nosotros no vamos a predecer. A irnos primero. Antes lo que se murieron. Aleluya. Creyendo serán levantados. Serán transformados. Aleluya. También. Luego nosotros lo que vivimos. Aleluya. Usted vive ahora. Puede ser en este momento. La venida de Jesús. Puede ser en este momento. Aleluya. Puede ser en este momento. Aleluya. Donde. Aleluya. Seremos transformados. Seamos arrebatados. De este mundo de pecado. Aleluya. 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 Oh gloria a Dios. Dios nos aplauda porque usted cree en esta palabra. Aleluya. Aplauda porque usted está confiado en que su Señor vendrá. Aleluya. Oh gloria a Dios. Estamos a punto de ser levantados de esta tierra. Todo está cumplido. Lo que va a marcar el paso de la semana 69 de la profecía de Daniel. Aleluya. A la semana 70 donde esa semana serán siete años. Aleluya. Gloria al Señor. Pero para los que se queden, el pueblo de Israel será procesado en ese tiempo por no haber creído. Aleluya. Pero usted tiene la oportunidad en el día de hoy de creer. Si usted no ha creído. Aleluya. Si usted todavía está ahí con un pie allá y otro aquí. Tiene la oportunidad ahora. Es aquí el tiempo aceptable. Es aquí el día de salvación. Si usted tiene que entregar su vida otra vez al Señor. Si usted sabe que ha estado jugando al ser cristiano. Dios mío. ¿Por qué se mete uno en estos ríos? Si usted está jugando a ser cristiano, hermano, hoy Dios nos dice lo que yo dije hace miles de años atrás. Se ha cumplido a la perfección. Se ha cumplido a la perfección. Aleluya. ¿No se cumplirá esto también? ¿No se cumplirá esto también? Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Esta semana, esta última semana, Israel será muy procesada. Y la gente, gloria al Señor, que no ha creído, que no se ha afirmado y que tiene que esperar ver esas cosas. Aleluya. Que el desolador se siente, aleluya, allí en el trono, allá en Israel. Gloria al Señor. Y reciba adoración de la gente porque dice la palabra de Dios que se le dará poder para que él haga grandes señales y prodigios. Aleluya. Ese es el anticristo. Gloria al Señor. Señor, aleluya. Se le dará poder para eso, para que la gente sea más envuelta en esas cosas. Y crea que ese es el Mesías. Gloria al Señor. Pero luego, ay Dios mío, al final de esta setenta semana, gloria al Señor, vendrá Jesús. Ahí es cuando la Biblia dice, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Ahora no le vamos a ver. Si usted está esperando ver a Jesús ahora, cuando Él nos arremata a su pueblo, no le vamos a ver ahora. Aleluya. Seremos transformados y seremos arrebatados a las nubes. Y nos iremos con el Señor. Eso es otra cosa allá arriba. Eso es otra predicación. Allá arriba lo que va a pasar. Gloria al Señor. Mientras la iglesia del Señor esté en el cielo, aquí sucederán grandes cosas. Aleluya. Aquí sucederán grandes cosas que no quiera usted saberlas, amado. No quiera usted vivir eso que va a pasar aquí. Porque si usted piensa que estamos viviendo tiempos difíciles ahora, dice la Biblia, que en ese tiempo serán como nunca lo han visto. Lo han visto, ¿no? Lo han habido. Como nunca lo han habido. Ni lo habrán. Imagínese usted ahora, si hay personas que encierran a su madre para que se muera de hambre. Si hay mujeres que se sacan a sus hijos de su vientre y lo abortan como si nada. Si hay hijos que matan a sus padres, pastor. Eso no es nada, amados. Dice la Biblia, si eso lo estamos viendo ahora y usted piensa que son tiempos difíciles. Aleluya. Vendrán tiempos peores. Afírmese. Alíñese con el Señor. Aleluya. Si tienen que arrepentirse, hágalo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Afírmese y no se deje mover. Aleluya. Afírmese en el Señor, que el Señor viene pronto. Aleluya. Que seremos levantados con el Señor hacia el cielo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Padre, gracias. Oh, Dios mío, estamos aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios mío. Aleluya. Estar firmes. Aleluya. Estar creyendo en tu palabra, Señor, que así como todas estas cosas se han cumplido también. Aleluya. Lo que tú has prometido. Aleluya. Que te irás. Aleluya. Hacia el cielo a preparar lugar. Aleluya. Para que cuando, para que donde tú estás también nosotros estemos. Padre, ayúdanos a mantenernos fiel y firmes, Señor, hacia adelante en lo que hemos creído, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios lo bendiga. Siga aplaudiéndolo, sigan aplaudiéndolo. Sigan aplaudiéndolo. Siga aplaudiéndolo. Sí. 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 Para muchas personas creyentes cristianas de este tiempo, estas palabras que acaba de predicar nuestra hermana Eridania no suena a los oídos, ni es fresca todavía. Suena como bla, 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 siete semanas, siete aquello, ¿qué es esto? Porque, porque hemos, hemos, no hemos acostumbrado a un evangelio de llave, un evangelio de dinero, de prosperidad, de bienestar, de nada, de desierto, que era precisamente lo que prediqué esta mañana, es un complemento de lo que estamos hablando a nivel de categología. Pero la gente se ha olvidado que los creyentes sufren por causa del evangelio. Usted y yo, se nos ha dado el gran privilegio de poder estar en este tiempo. Quiero decirle que no es sorpresa para muchos de nosotros ver generales que se están marchando. Dios se lo está llevando. A los que ya cumplieron su primera jornada, Dios se lo está llevando. Se llevó a Jaime Muriel, se llevó a un pastor de Estados Unidos, a muchos pastores. Se lo ha estado llevando, sacando. Y digo, ya ustedes cumplieron, vengan a reposar. Pero el que no entiende, dice, ahí se murió el pobre. No. Pobre de ti y de mí, que todavía estamos aquí. Ellos ya vencieron, ellos ya sembraron, ellos ya lo hicieron todo. Pobre de usted y de mí. Mírenme, ahora es que nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos anunciado. Y dejarse de pamplina en internet, porque hay muchos cazadores de recompensa por ahí, que lo que están buscando es gente para deviarlo del camino, sacarle dinero, porque son predicadores de pre-venda, que lo que andan buscando es mantener a la gente en un círculo vicioso y ellos sacarle dinero a las personas y dinero y plata y no le están predicando el evangelio de mantenerse firme para el día del arrebato. No le están predicando eso. Y de hecho, escuche bien, tengo que terminar. Están atacando lo que toda la vida ha sustentado la iglesia, que es congregarse y activarse. ¿Sabe por qué? Porque a ellos les sale más beneficioso que la gente no se congregue. Para ellos darles cobertura de donde ellos están. ¿Entiendes? Entonces, ahí está Gedeón, matemático, ¿dónde está? No ha llegado. Me han tenido que llamar hombres que hacen ese tipo de trabajo en internet para darle asistencia a gente endemoniadas en la casa, que a la distancia no pueden hacer nada, ni con los estudios que están dando pueden resolver el problema que tiene la gente dentro de sus casas. Usted y yo, que no ha dado Dios el privilegio de tener un local o una iglesia donde congregarse, lo único que usted tiene que hacer es trabajar, apoyar y mantenerse firme haciendo lo que se le está mandando hacer. Porque Jesucristo ya empezó a llamar a los suyos, ya empezó a llamar a los suyos. Cuando cada vez, ministros, cada vez que veo que alguien se va de la magnitud de Jaime Morrer, yo digo Jehová de los cielos, veo que tú en verdad la muerte de verdad que andas buscando gente y no estás castimando el trabajo y el esfuerzo que han hecho. Porque es que el fin de nosotros no es aquí en la tierra, nuestro fin es allí en el cielo, es morar juntamente con Él y nosotros los que vivimos. ¿Quiénes son ustedes? Levante su manito, yo, usted que vive y que vive, yo, usted que vivimos, usted y yo que vivimos, seremos arrebatados, transformados. Usted, usted y yo, usted y yo, usted y yo, venga luche, luche, pelee, avance, iglesia avanza, avanza iglesia, nadie se detenga, nadie se detenga, peleemos, peleemos la buena batalla de la fe, peleemos, sigamos haciendo, termino con esto, no estoy escastimando esfuerzo. Usted va a la cuenta bancaria de Iglesia Buena Nueva, ahí está nuestra hermana Dolly que la lleva, y lo que me tratan el tema de la plata de aquí, no hay dinero ahorrado. No tenemos dinero en la cuenta y no es porque no entra el dinero, es porque no estamos escastimando esfuerzo, porque no vamos a guardar nada. Óyeme, la radio ya está ahí, está esperando el toque de queda para empezar a predicar 24-7 a través de la radio. Estamos trabajando para irnos a un lugar más grande, para juntar toda la iglesia y si todavía hay que hacer tres cultos más, pero una iglesia más grande lo vamos a hacer. No vamos a escatimar esfuerzo, vamos a predicar, vamos a anunciarlo, vamos a predicarlo. Y vamos a seguir, Gedeón, invirtiendo en las enseñanzas. Vamos a seguir invirtiendo en la gente. Que haya gente que hable y que se vayan y que venga, siempre habrá gente de aquí para allá y de allá para acá. El que no sabe para dónde va, cualquier vehículo le va bien, pero el que sabe su destino profético dice, ahí me están predicando la palabra de Dios, ahí yo voy a diezmar, ahí yo voy a ofrendar, ahí yo voy a aportar. Ese lugar es mi casa y voy a aportar ahí para seguir haciendo lo que se está haciendo. No vamos a escatimar esfuerzo alguno para que esta verdad llegue hasta los confines de la tierra. ¡Oh, gloria a Dios! Así que escuche bien, si usted quiere empezar de nuevo, hoy es un día para eso. Si usted ha andado flojo, medio equivalente, que ni para allá ni para acá, póngase firme, ni frío ni tibio, caliente, a tope. Que se le quemen las hornillas, que se aparrille esa carne, pero póngase a tope con Dios. Ni frío ni tibio, ojalá fuera frío y no tibio. ¿Cuáles son los tibios? Los tibios son los que se oponen a las cosas de Dios. Que todo le da pereza, todo está aquí. Ellos saben que es verdad, pero está un frío, es tan apático, es tan tibio. Póngase en Dios, caliéntese. Y asegúrese de que su lamparita tiene mucho aceite. Mucho, mucho aceite, mucho aceite, mucha reserva, mucha reserva. Y viene el día, viene el día de gloria, viene el día de persecución. Viene el día de probar su fe. Amén. Y seguiré predicando estas palabras. Esforzado y alentado con esta palabra. Padre, bendice a todos aquellos que nos escuchan por a través de la radio, que nos escuchan a través del internet, de la televisión. Bendigo a todas esas personas que nos siguen ahí y están escuchando estas palabras. Permita que sean sellados por la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Dios bendiga a todos los creyentes que están por ahí observando y escuchando. Y Dios bendiga a los que por primera vez han estado a la casa de Dios y han venido a su casa. De luz fuerte.